Hoy vamos a aprender a cómo tener la cámara de MIUI 15 en tu teléfono de Xiaomi Y tranquilo, porque si tienes algún teléfono distinto al mío, lo vamos a probar Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y lo que traemos hoy, como les dijimos al inicio, está que quema Traemos la cámara de MIUI 15 para tu dispositivo En este caso voy a probarlo aquí en el Xiaomi 12T Pro, pero tranquilo Porque por aquí atrás tengo otros tres dispositivos o cuatro Que lo vamos a probar a ver si funciona y quizás uno de estos sea el tuyo Primero te voy a enseñar qué novedades es que nos trae Aquí yo ya le he actualizado, esta es la versión de la cámara Primero vamos a ver qué versión es aquí en info de la aplicación Y tú puedes ver que es la versión 5.0 23.06.29.3 Esta es la última versión, la que acaba de salir la cámara de MIUI 15 Sé que solamente lo tienen unos pocos dispositivos e incluso Esta actualización no ha llegado para mi dispositivo Pero recuerda que si estás suscrito al canal de Fer Zavala Puedes tener las mejores actualizaciones en tu teléfono antes que te llegue Ok, mucho bla bla, vamos a ver cuáles las nuevas funciones Porque viene con un cambio de cara completo esta nueva cámara de MIUI 15 Mira, así es como te viene ahora Es completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en los dispositivos de Xiaomi Y es que, por aquí voy a abrir la otra cámara Voy a dejar este teléfono por aquí Si tú te das cuenta es completamente diferente a la cámara que yo tengo por aquí Mira, esta es la cámara y se ve completamente distinto Ahí tú puedes ver las opciones que me aparecen arriba Las opciones que me aparecen abajo es distinto E incluso si yo hago aquí un swipe Mira, qué es lo que aparece Aparecen estas funciones Sin embargo, si yo hago aquí un swipe No aparece nada Tengo que llegar para ir a las demás configuraciones a la parte superior Y recién es que me aparece Cámara MIUI 15 Cámara de MIUI 10, 11, 12, 13, 14 Ya esta está completamente actualizada Chicos, y ya lo pueden tener en sus teléfonos de Xiaomi Ahí está funcionando Aquí tengo, por ejemplo, la marca de agua Si quiero activarlo o quiero desactivarlo De una manera mucho más rápida Y ustedes pueden ver Puedo desactivar la cámara Puedo desactivar la marca de aguas Bastante rápido, bastante accesible Ya no tienes que llegar tu mano hacia la parte superior Sino que solamente haces este swipe Y aquí aparece todo Funcionando perfectamente Cámara auxiliar Mira, qué es lo que te permite Conecte dos dispositivos a la misma red wifi o host Y abra la cámara auxiliar Para poder tomar fotos con un dispositivo desde otro Esta función la vamos a probar en otro video Que estoy seguro que te va a gustar Así que queda ahí pendiente para probarlo en otro video Y aquí, por ejemplo, tenemos varias opciones Una de las cosas que me llama la atención Es que también podemos activar desde aquí La inteligencia artificial Y ahí ustedes pueden ver E incluso una vez que ya está detectada la escena Puedes modificar desde la parte superior Ahí como puedes ver Ya he desactivado el HDR Y otra de las cosas, por ejemplo Es que dentro de los ajustes ha cambiado Aquí te pueden aparecer incluso más opciones De las que solías tener Pero esto va a depender de acuerdo A las capacidades de cámara de tu dispositivo Y también de acuerdo al software que tu teléfono tiene Antes de ir a otras opciones Voy a enseñarle dos cosas más En las que he actualizado Por ejemplo, aquí Cuando nosotros vamos a la opción de más Miren esta nueva presentación Va bastante bien Incluso aquí yo puedo ingresar a la cámara dual Aquí estoy Hola, soy Fer Zavala Grabando desde el Xiaomi 11T Está funcionando bastante bien la cámara dual Pero una de las cosas que nos llama la atención Es esta nueva cara que presenta Xiaomi En su capa de personalización de MIUI 15 Está funcionando bastante bien Y si no te adaptas mucho a este Puedes regresar al anterior Pero también modificada Mira, que es lo que pasa Si es que hago clic aquí Ya aparece de una manera distinta también A la que solíamos ver Otra de las opciones que ha mejorado bastante Es en el modo profesional Es una de las opciones que yo utilizo bastante Y ahí tu puedes ver Me da la opción del audio En este caso de los micrófonos Que tiene este dispositivo Y cuando tu quieres cambiar por ejemplo Al modo En este caso yo estoy en video Pero si quieres cambiar al modo 4K Solamente haciendo tap en la parte superior O si quieres cambiar al modo 8K 24 fotogramas por segundo En este caso no me permite modificar más Pero si lo pongo por ejemplo en 720 En 720 no me permite modificar Pero si lo hago tap en 1080 Puedo cambiar a 60 O a 30 fotogramas por segundo Y esto si les va a gustar bastante Miren que es lo que pasa cuando yo Elijo una de las opciones Por ejemplo el ISO Ya me permite modificar de esta manera Chicos, está genial Es como una cámara profesional La velocidad del obturador Aquí yo suelo modificar cuando grabo los videos Pero miren que es lo que pasa Está funcionando Wow, está preciosa esta nueva cámara De MIUI 15 En tu teléfono Sin necesidad de actualizar Está funcionando bastante bien Fersa bala ¿Cómo tengo esa cámara? Pues te voy a dejar un link directo En la descripción del video Si te gustan los links directos Por favor déjame un comentario Porque si no veo ningún comentario Yo voy a dejarles con acortador Como solía dejarles antes Si quieren acortador Me dejan ahí Fersa bala Quiero ver publicidad Déjame con acortador Pero si quieres link directo Por favor déjalo allí Esta vez se va con link directo Para todos ustedes La cámara de MIUI 15 Pero ahora sí Vamos a probarlo en otros dispositivos Para eso Tengo el Redmi Note 12 Redmi Note 11 Y el Poco X3 NFC Así que vamos a probarlo Primero en este de por aquí Para que ustedes ya no hagan La descarga chicos Así que voy aquí A instalar la cámara rápidamente Instalando la cámara Ahí ustedes pueden ver Vamos a ver si es que logra abrir Recuerden chicos Que quizás en algunos dispositivos No abra Así que vamos a hacer la prueba aquí Junto con ustedes Le doy en abrir Y ya me aparece Miren que es lo que pasa La aplicación se cerrará Dentro de dos segundos Logra abrirlo Sin embargo se cierra Vamos a la aplicación de cámaras Por aquí Y aquí está Ingreso a la cámara Me aparece la nueva interfaz Sin embargo se cierra Fersa bala Que pasa con mi Poco X3 NFC Y luego ya no voy a tener acceso A la cámara En caso te suceda algo similar Pues vas a info de la aplicación Forzar detención Y desinstalar actualizaciones De esa manera Desafortunadamente En este dispositivo No funciona Pero de esa manera Vas a corregir ese error Y luego ya vas a poder Ingresar a tu cámara Con normalidad Aquí está Con tu cámara antigua Desafortunadamente chicos Poco X3 NFC No funciona Vamos con el Redmi Note 11 Pro Versión 4G En este caso chicos Yo ya la he descargado Pero voy a descargarlo Nuevamente junto con ustedes Y van a ir al link Que les voy a dejar En la descripción Y les va a aparecer Algo así Y les va a decir CanMiyui15.FersaBala Solamente lo hacen Tap en descargar Es bastante sencillo Y una vez descargado Así Can.Miyui15.FersaBala Solamente le vamos a dar En actualizar Porque es una actualización Y vamos a ver Si en el Redmi Note 11 Pro Versión 4G Funciona Si no funciona En este chicos Pues en el Redmi Note 10 Hacia abajo Tampoco va a funcionar Así que le doy Tap en abrir Y desafortunadamente Como ustedes pueden ver Tampoco funciona Estoy probándolo Junto con ustedes Y ahorrándoles tiempo Redmi Note 11 Pro Versión 4G No funciona Así que Redmi Note 11 Hacia abajo No lo prueben Que no va a funcionar Siguiente Vamos con el Redmi Note 12 Pro Versión 5G O Redmi Note 12 Pro Plus Versión 5G Instalando Le doy tap en abrir Y vamos a ver Si funciona Funciona Así que si tienes el Redmi Note 12 Pro Plus Versión 5G Está funcionando Aquí tienes todas las opciones Vamos a la versión Pro Y ahí ustedes pueden ver Que preciosa Esta nueva interfaz MIUI 15 Vamos entonces aquí A las funciones de más Y aquí tienes las nuevas interfaz Y puedes descargar Todas las nuevas funciones Pendiente Pendiente Funcionando Redmi Note 12 Pro Versión 5G Redmi Note 12 Pro Plus Versión 5G Xiaomi 13 Lite Vamos a probarlo aquí En el Xiaomi 13 Lite Por cierto Si te gusta esta interfaz De mi teléfono Esta personalización Déjame también aquí En los comentarios Que te voy a compartir Esta personalización En un próximo video De momento vamos a ver Si es que funciona Lo más probable Es que si funcione También chicos A ver vamos a darle En actualizar Y listo Solamente me da tap En abrir Le doy rápidamente En abrir Y también está funcionando Cámara de MIUI 15 Como tú puedes ver Funcionando perfectamente Todas las configuraciones Está funcionando bastante bien Ahí ustedes pueden ver Y vamos acá dentro De la opción de más También está funcionando Perfectamente Vamos a dejar por aquí Descargando Y listo Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito De aquí de abajo Activa la campanita Para que YouTube te avise La próxima vez que el video Está listo Y si tú no me conoces Yo soy Fuerza Vala Nos vemos Chau chau